Buen día. El ají estimula una de las enzimas claves en la activación del metabolismo energético del cuerpo. Por eso su ingesta ayuda a quemar calorías, nos hace quemar grasa de manera natural y además produce una sensación de saciedad que obviamente disminuye el apetito. Es por eso que sirve para prevenir el sobrepeso y la obesidad y ayuda en su tratamiento.